El Cuerro de la Verga El Cuerro de la Verga A través de redes sociales circula un video, en donde se observa a decenas de hombres cruzando un arroyo y portando armas de alto calibre, presuntamente se trata de sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación, quienes estarían buscando a miembros del cártel rival, los Viagras. En el clip difundido en Twitter, se ve al menos 30 personas, con armas de alto poder que gritan y enseñan los fusiles a la cámara que los está grabando. No se sabe dónde, ni cuándo se grabó el video, pero se alcanzan a escuchar las voces de los sujetos, que aparecen uno a uno, formados, atravesando un arroyo. Soy aquel que del pego el gobierno y el que soja el huevo. Soy aquel que tiene mucha gente peleando este enemigo. Soy aquel que apunta de balazos y yo no respiro. ¡Suscríbete al canal!